Lograr que un vehículo de motor avance a los 15 minutos de marcha con únicamente basura ya es una realidad, gracias al investigador e inventor zacatecano Gerardo Nungaray, quien en diversas ocasiones ha destacado por su persistencia en la creación de artefactos que saquen provecho del reciclaje. Esto ha sido un proceso de ir aprendiendo también y aplicar tecnologías o ideas que traemos nuevas y este último proyecto es gracias a mecenas, lo que me ha ayudado la gente en algún momento que hice una recolecta. Bueno, pues yo me tomé la libertad, la verdad es que es parte de ese dinero, se juntaron 83 mil pesos, un poquito más, y más que puesto yo, esto ya lleva prácticamente medio millón de pesos para hacer este equipo y que va a ser una escuelita, por decirlo de algún modo, en el que podemos demostrar cómo es que con la basura puedes obtener muchísimos productos. En 2012 comenzó la invención de una micro refinería para producir combustible a base de plástico, misma que dio resultados hasta 2014 con premios en diversos concursos de innovación y tecnología de talla nacional e internacional. Fue en 2016 cuando Nungaray realizó una colecta de firmas para instalarla en Zacatecas, estado que consume hasta 35 millones de litros de diésel altamente contaminante al mes. Sin embargo, de las autoridades no obtuvo ninguna respuesta. Caso contrario, una empresa dedicada a la venta de combustibles para uno de los transportes más importantes en la ciudad de México optó por instalar una planta productora de 18 mil litros al día con la asesoría del Zacatecano. Yo busqué al gobernador Alejandro Tello tres veces, incluso antes cuando era de ciencia y tecnología, y dos veces cuando fue gobernador y otra vez fui a Secretaría de Economía y la verdad es que cero. Hoy, sobre un camión de carga tiene tres artefactos funcionales. El primero produce hasta mil litros de diésel de baja calidad y o 250 kilos de grasa automotriz industrial. Del segundo se obtiene diésel, gasolina, tíner y gas natural a partir del plástico. Y el tercero produce combustible para andar con normalidad o energía para los otros dos procesos. Si recordamos la película de Volver al Futuro, donde le abren la tapa a un vehículo y le echan basura y vuela, bueno pues eso ya lo logramos aquí y aquí está la prueba. La prueba, esto no vuela, pero sí anda con solo basura o todo lo que esté seco. Puede ser tu ropa cuando ya no sirva, la chanquila que perdió el par, el hueso de aguacate, el papel de baño, pastura. Lo que tú te encuentres que arda, se lo pones y hace andar el vehículo. Según Ungaray, este reactor le gana a un vehículo híbrido en emisiones y contamina un 80% menos que un vehículo promedio. Este proyecto se encuentra prácticamente al 90%, por lo que su siguiente paso es realizar una gira por Zacatecas y diversos estados de la República Mexicana para vender los planos de modo que cualquier interesado pueda modificar su coche. En algunos puntos incluso rural y los plásticos representan hasta el 20% de toda la basura que se encuentra en el tiradero municipal. Desgraciadamente va contaminada con otras cosas, es decir, no la puedes reciclar toda por completo. Pero aunado a esto hay otros problemas y es que de la población que está más desprotegida en el país, la de los pepenadores es la peor desprotegida. Es decir, más abajo que ellos no existe nada más abajo, a menos que no sea el perro que vive de ahí en la basura. Y estos equipos precisamente son para eso, para que esa población ya no esté a ese nivel, levantarles un escalón más. Los planos partirán de un precio de 2 mil pesos y con ayuda de un herrero y objetos de chatarrería, el comprador tendría que realizar una inversión mínima de 18 mil pesos, proporcional al tamaño del vehículo para echarlo a andar con basura. Las autoridades no tienen esa idea de ser ecológicos con la población, pero la población yo creo que ya tenemos muchísima conciencia de que algo tenemos que hacer también. Con información de Valeria Gil, Imágenes de Iván Rodríguez, Meganoticias, Zacatecas.